Como especialista en gerencia del desarrollo humano, hoy les quiero enseñar seis distinciones bien especiales para que las comencemos a aplicar todos los días en nuestra organización. La primera distinción se llama ser coherente y la coherencia tiene que ver mucho con la programación neurolingüística. La coherencia tiene que ver con lo que pienso, siento, digo y hago. Simplemente es repetir, yo soy coherente cuando digo lo que pienso, cuando expreso lo que siento y cuando hago lo que quiero. No puedo ir por la vida siendo coherente, pensando, sintiendo, diciendo, generándole malestar al otro. Le vamos a colocar un apellido muy especial que se llama generando bienestar para mí y para el otro. Queda resumido en lo siguiente, yo soy coherente cuando digo lo que pienso, cuando expreso lo que siento y cuando hago lo que quiero, generándole bienestar al otro y generándome bienestar a mí. Primera distinción. Vamos con la segunda y es ser impecable. Las personas que son impecables están cumpliendo las promesas, las personas que son impecables están haciendo lo que están diciendo todo el tiempo. Nosotros como latinos, como colombianos no somos impecables. Tenemos un fin de semana, varios programas en diferentes lugares, con diferentes personas y a la misma hora y no vamos a ninguno de esos programas. Quiero que comiencen a practicar el ser impecables cumpliendo lo que dicen a partir de esas promesas que están generando con sus palabras. El tercero. Hay un libro muy especial que se llama La urbanidad de Carreño, que quienes tenemos más de 30 años estudiamos en la escuela, con este libro donde hablaba de normas de urbanidad. La tercera distinción habla sobre el escuchar. Cuando yo escucho, miro al otro, me concentro en lo que el otro está diciendo y chequeo lo que escuché. Y ese chequear lo que escuché es a través de preguntas simples. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y con quién? Y empiezo a generar algo en la empresa que se llama comunicación asertiva. Empiezo a generar algo para la vida que se llama comunicación asertiva. La comunicación más efectiva es la comunicación afectiva a través de ese chequeo que hago con esas preguntas. Viene una cuarta distinción que se llama conversar. La confundimos mucho con hablar. El conversar es hacer una danza entre el escuchar y el hablar. Cuando yo converso, hago una danza entre el escuchar y el hablar. Y ahí sí pasamos a la quinta que se llama el hablar. Cuando yo hablo, miro al otro, reflexiono en lo que yo estoy diciendo y chequeo lo que dije. Casi que siempre asumo yo la responsabilidad de todos los temas de conversación, de toda la comunicación que yo estoy generando. Cuando yo hablo, miro al otro, reflexiono en lo que yo estoy diciendo y chequeo lo que dije a través de esas preguntas. ¿Me entendiste? ¿Me hice entender? ¿Fui claro? ¿Qué comprendiste? ¿Me puedes repetir qué es lo que hay que hacer? Viene una distinción que se llama proponer e indagar. Cuando yo hablo, hago una danza entre el proponer y el indagar. Porque cuando yo propongo, doy a conocer mi observador. Y cuando yo indago, pregunto inteligentemente para conocer el observador del otro. El tema del observador es bien interesante porque mi observador es diferente al otro dependiendo de el lugar donde nacimos. Las personas que nacieron en pueblo, con las personas que nacieron en ciudad, con las personas que nacieron en vereda, tienen un observador completamente diferente. Es algo que ni es bueno ni es malo, es simplemente natural, es normal. Las personas que nacieron en un hogar con papá y mamá tienen un observador completamente diferente a quien fue criado por sus hermanos, a quien fue criado por sus abuelos, a quien fue criado por sus tías. Las mujeres que se criaron en hogares donde solamente había nombres y ella era la única mujer, tiene un masculino muy desarrollado. Y los hombres que se criaron en hogares donde hay muchas mujeres, tienen un femenino muy desarrollado, son observadores completamente diferentes. La comida genera un observador completamente diferente. ¿Quién es vegetariano? Tiene un observador diferente al que es vegano. ¿Quién es vegano? Tiene un observador diferente al vegetariano y al que come carne. Las distinciones, las distinciones son reconocimiento, las distinciones son mis cursos, mis diplomados, mis capacitaciones, mi técnico, mi tecnología, mi título como profesional, mi especialización, mi maestría, generan un observador completamente diferente. Quiero que a partir de hoy, mis estimados amigos no vayan por la vida haciendo juicios por los demás. Cuando yo voy a hacer un juicio voy a tener en cuenta el observador de esa otra persona, el lugar donde nació, la familia en la cual se crió, la comida que ha consumido toda su vida y también las distinciones y los reconocimientos que tiene a través de los títulos y los diferentes pasos por la academia y por las instituciones donde van aprendiendo todo el tiempo. Cuando yo comprendo eso, elimino de mi memoria algo que se llaman los prejuicios. Un prejuicio es antes de lanzarlo y se vuelve un juicio cuando a través de mi palabra, de esas conversaciones, le hago daño a los demás. Empiezo a tener mucho cuidado siendo impecable con mis palabras a través de el ser coherente con mis actitudes porque no cambio completamente a nadie. Nadie cambia por lo que yo diga. Las personas cambian por mi ejemplo, las personas cambian por mi actitud, las personas cambian por la manera en que yo estoy comportándome ante la sociedad.